La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más presentes. Y yo me sienta bien representada. Yo veo lo que le interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Ustedes los televidentes muchas veces buscan contenidos que les alimenten la mente y les generen sensaciones. Contenidos que me hayan causado demasiada sensación. Todos los que tengan que ver precisamente con la cultura. Recuerdo mucho un producto que se acaba de enseñar en Colombia que se llamaba Festivaleando. En el que se dedicaban a recorrer todo el país mostrando los diferentes festivales. Me parecía fantástico que a través de la televisión uno pudiera teletransportarse a esos lugares. Bueno, los contenidos que más emociones me generan son sobre todo las series de humor. Creo que hay mucha conexión entre el público y las propuestas humorísticas. Creo que son las que más llevan, las que más conectan. Y ahí hay series y sobre todo películas que trabajan muy bien este aspecto del humor. Que no es, digamos que muy fácil de llevar. Pero creo que con el humor es con lo que el público más identifica y más, digamos que más reacción tiene. Lo último que vi, por ejemplo, fue la película Monos. Pues me hizo reflexionar mucho. Me hizo ver la belleza que tiene el país, los páramos, la selva. Pero también como la crudeza que vive la gente que está enfrentada a la guerra. Entonces eso toca muchas fibras y lo pone uno a reflexionar sobre todos los problemas que tiene el país. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia. Y hoy en Todo lo que vemos. ¿Puede la televisión impactar nuestra mente y nuestro cuerpo? Mi nombre es Néstor Flores. Yo soy trabajador de Bibliolred y hago parte de algo que se llama Espacios No Convencionales. Yo soy profesional en estudio literario. Yo creo que soy un televidente crítico. Porque muchas veces cuestiono algunas de las producciones de Señal Colombia. Yo creo que sí, muchos de los programas, las películas, las series que se emiten a través de Señal Colombia producen sentimientos. Yo estaba reflexionando acerca de la alegría, la tristeza, que son como los sentimientos más comunes en el humano. Y yo creo que la emisión de programas deportivos es algo valioso que genera uno la sensación de alegría compartida. Porque son personas que han luchado muchísimo para estar allá en donde se encuentran, para superarse a sí mismas. También algunas emisiones relacionadas con el posconflicto, que también a uno lo tocan bastante porque hablan mucho de esa Colombia profunda que no es visible para muchos de nosotros. El mismo gobierno, el ejército, llega y le coge la finca y se la encierra y le dice esto ya es de nosotros. O sea, también están desplazando a la gente, también le están quitando a la gente. Y ahora aparecieron ellos con escrituras de mi propiedad. Me duele el corazón. Porque esa es la ley colombiana. La ley colombiana se llama dinero. Pues yo creo que, como lo mencionaba, las noticias tienen un impacto fuerte en las personas. Y si uno se levanta a desayunarse y ve noticias de, no sé, de robos, de personas que están llegando acá a Colombia desplazados, pues del aumento de la violencia, de masacres, entonces pues eso afecta a las personas. Si uno se levanta y, no sé, escucha música o ve un programa que esté con otra intención, entonces pues uno va a iniciar el día de otra forma. Eso va a causar de alguna u otra forma un impacto en uno. Algo que tenía, digamos, sostenido el municipio de La Macarena era el boom que había del conflicto armado en el municipio de La Macarena por las guerrillas, por todo esto. Pero tan pronto se terminó esto, se inició el otro boom, que es las maravillas que hay aquí en el municipio de La Macarena, que es caño cristales y otros atractivos complementarios. Hagamos juntos la televisión que queremos. Bueno, eso era lo que decían los teóricos en el pasado, un pasado remoto y no tan remoto, sencillamente porque ellos no fueron testigos de la revolución que estamos viviendo ahora. En estos tiempos hay una gran cantidad de personas que quieren que los medios audiovisuales aborden sus temas de interés. Y no solamente eso, que les lleven a su mente y a su cuerpo sensaciones que pueden ser de bienestar o también de ansiedad. En síntesis, lo que ellos buscan es que la televisión y los medios audiovisuales en general se conecten con sus emociones. Pero ¿acaso esa conexión no ha sido desde siempre la razón misma de la televisión? Vamos a hablar ahora de un proyecto que está enfocado precisamente en las emociones relacionadas con la televisión. Por eso estamos aquí con Bruno Grossi, él es el presentador de un proyecto que está apenas en proceso que se llama Neuropolis. Hola Bruno, ¿cómo está? Muy bien Eduardo, muchas gracias por invitarme. Primero que todo, cuéntenos de su trayectoria. Usted viene de Chile. Sí, yo soy chileno, soy biólogo, tengo un doctorado en ecología y biología evolutiva, pero algo muy suculento, muy entretenido es que me hice un poco famoso porque me gusta estudiar cómo se mueven los animales. Sí. Y hice un experimento que le puse una cola artificial a un pollo, le cambié el centro de masa y caminó como dinosaurio y me gané un premio en Harvard, un Ig Nobel para investigaciones que primero hacen reír y luego hacen pensar. ¿Viste? Te reíste primero. Y después uno dice... No, no, porque las aves son descendientes de los dinosaurios. Exacto, entonces cuando uno piensa, uno agarra un pollo y le pone una especie. Usted lo que hizo fue devolver 60 millones de años de evolución. Solo eso. Y luego de ganarme el Ig Nobel, después hice un par de entrevistas y ahí la gente me descubrió y ahora soy el conductor de Neuropolis, que es lo que vamos a hablar un poquitito ahora, ¿no es cierto? Sí, pero cuéntenos un poco cuál es como la filosofía del programa, más allá que nos cuente la minucia y los detalles. Sí, bueno, el centro de masa del programa es llevarle a la gente, a la gente común y corriente, cuáles son los puntos más importantes sobre, por ejemplo, la percepción de la visión, del olfato, del gusto, del oído, de los relojes biológicos, pero desde un punto de vista de expertos, porque hablo con científicos, entonces soy capaz de hablar con científicos y bajarle su lenguaje, y también hablar con la señora Juanita, por decirlo, cuáles son sus experiencias precisamente con lo mismo, con la percepción, con la visión, el olfato. ¿Y qué tipo de emociones buscan ustedes despertar con Neuropolis? Bueno, primero que les encante, excitación. Y luego, al menos el capítulo de la memoria, que es el que recuerdo ahora, apelamos efectivamente a memorias históricas, se hace mucha parte en Valparaíso, un lugar muy lindo de Chile, y que tiene mucha historia, en las calles, entonces en un dron, nos paseamos por arriba, pretendemos hacer lo mismo por acá, para qué decir en Nueva York, donde básicamente es una postal donde tú te muevas, tú te mueves, porque, no sé si te lo dije, porque nos hemos movido por Valparaíso, en Nueva York, en Bogotá, en Medellín, vamos a movernos también más en Colombia, entonces, muchas de estas postales llevan directamente al sistema límbico, que es muy primitivo, y que es más primitivo, que te lleva directamente a lo que podríamos decir, el corazón, que no sé si sea el corazón, pero es la emoción más pura, básicamente desde las fotos de la televisión, que lleguen directamente a través de la memoria al corazón, por decirlo de alguna manera. Bruno, pues encantados de tenerlo aquí en el programa, hicimos lo posible para dejar el suspenso, que es otra emoción, para cuando ya esté al aire Neurópolis. Para no hacer ningún spoiler. Exactamente, entonces muchísimas gracias de verdad por haber venido al estudio, habernos acompañado acá. Bueno, muchas gracias por la invitación, y estoy a Bailable. Estoy disponible para la próxima invitación. Aquí bienvenido siempre. Muchas gracias. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, mi nombre es Fénix Tobar, tengo 51 años, soy escritora, vivo acá en Tabramena. Me considero una televidente muy crítica, porque considero que la televisión tiene una responsabilidad grande con lo que transmite a diario, porque tenemos televidentes de todas las edades. Pues yo veo televisión sola porque realmente en la casa mis gustos no son los mismos que los de mis hijas. Yo veo televisión normalmente después de las nueve de la noche, creo que es como mi hora de descanso, después de que regreso de trabajar. Es, digamos, también mi hora favorita porque nadie me interrumpe. Desde Señal Colombia recuerdo un programa, un documental que se llama, que el título llevaba a hacerse grande, trataba un tema muy interesante que es el duelo, cómo sobrellevar o cómo superar un duelo después de la muerte de un familiar. Me pareció muy interesante el director que quiso grabar durante 12 años todo el proceso de la enfermedad de la mamá hasta el día de su deceso. Eso me marcó muchísimo porque recordé muchas historias en mi pasado por las cuales tuve que pasar y superar muchos duelos. Mi papá y yo nos hicimos cargo de la enfermedad. Mi papá empezó a dedicar casi todo su tiempo yendo de aquí para allá buscando autorizaciones médicas, mientras yo acompañaba a mi mamá de una terapia alternativa a otra. Ninguno de los dos hubiera podido hacer eso solo. Creo que los tres nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos. Cuando yo veo un programa de alguna experiencia que haya sucedido en mi vida, pues esto me genera a mí un sentimiento, me da tristeza, lloro y vuelvo como a recordar esas cosas por medio de ese programa. Por supuesto que me genera mucho sentimiento. Tal vez mi mamá era como uno de esos gatos lindos que no se dejan consentir de todo el mundo. Lo que más falta me hace es sentirla cerca, cogerle la mano y consentirla. No soy de esa clase de persona que puede hablar con los muertos o que siente que los que se fueron todavía están aquí. No pienso ya tanto en ella, pero no se me olvida su rostro. Ya no tengo con quién quejarme de mis hermanas. Hagamos juntos la televisión que queremos. Conexión emocional. Cuando hablamos de conexión emocional, normalmente nos referimos a los vínculos afectivos que son necesarios entre las personas para que surjan relaciones como el amor, la amistad o el compañerismo o para que alguien simplemente nos caiga bien. Por supuesto, ocurre a partir de puntos en común, como puede serlo el gusto por un tipo de comida o un grupo musical o una idea. Por supuesto, para que algo así ocurra, esas personas tienen que conocerse y, de alguna forma, comunicarse. Y ese factor hace que no se trate solo de algo que ocurre en las relaciones interpersonales, sino en cualquiera que sea mediada por la comunicación, como la que busca un político con su votante o un detergente con su comprador. Para hablar de la relación de la televisión con el cerebro humano, hemos invitado al doctor Juan Carlos Caicedo. Él es doctor en neurociencia, egresado de la Universidad Nacional de Colombia y vinculado a la Universidad Externado de Colombia. Doctor Caicedo, ¿cómo está? Muchas gracias. Muy bien, Eduardo. Gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que hay es, ¿cuál es la relación de una persona cuando se sienta a ver televisión? Es decir, yo tengo la percepción de que la lectura o la radio exigen más del cerebro que sencillamente sentarse a ver televisión. Sí, hay, digamos, varios estudios al respecto y algunos señalan que efectivamente el consumo, digamos, de televisión es en general una actuación muy pasiva. Curiosamente, el hecho de que tenga la televisión, digamos, una entrada por múltiples vías sensoriales, al menos por la audición y la visión, hace que la persona esté en un modo de receptividad, de recepción, que genera, digamos, cierta pasividad. ¿Y cómo influye la televisión en las emociones del cerebro humano? Bueno, bueno, en general, digamos, el hecho de estar expuesto a un medio que justamente favorece esta disposición de receptividad hace que el fenómeno de reactividad emocional sea bastante importante en el caso de la televisión y también de otros formatos audiovisuales. En el cerebro hay áreas específicas, digamos, que están destinadas para integrar o producir la experiencia de una emoción, la experiencia subjetiva de una emoción. Uno puede decir que un mismo contenido le produce, por ejemplo, miedo a varias personas, pero en realidad el miedo que siente cada uno es intransferible. Y habrá al que le da risa. Y habrá al que le da risa. Parece ridícula, pareció ridículo ese fantasma. Exacto. Y habría también variaciones culturales, digamos. Quizás lo que en un país es chistoso, en otro no, por ejemplo. Entonces, el asunto es que a estas áreas se ven muy activas y hay como, dependiendo del contenido, posiblemente una montaña rusa de emociones que se alternan. Lo que sí hay que decir frente un poco a la biología de las emociones, que es algo también interesante y es un tema que tiene que ver con la evolución, es que si uno rastrea cuáles son las áreas del cerebro que tienen más que ver con emociones, como dicen los psicólogos, de valencia negativa, como por ejemplo la tristeza, o sea, emociones desagradables, tristeza, miedo, ira, frustración y otras, las áreas del cerebro que sirven para integrar ese tipo de emoción son más amplias, mucho más amplias que las áreas del cerebro destinadas a sentir emociones positivas, como por ejemplo la alegría o una sensación de estar cómodo o de sentirse contento con algo. Entonces, curiosamente es como si el cerebro en la evolución se hubiera especializado más en producir estados emocionales negativos que positivos, pero obviamente eso no puede verse así como algo pesimista, simplemente quizás es algo más adaptativo. Mi sueño es entender la naturaleza de la cognición, eso qué quiere decir, de cómo el cerebro genera sentimientos, ideas, cómo recuerda, decir cómo es que una materia, que es el cerebro, es capaz de hacer eso. Creo que es la pregunta más profunda que se puede hacer en ciencia. Y eso que usted decía de las emociones negativas no explicaría por qué las malas noticias venden más que las buenas noticias en un noticiero, en un documental, en el mismo tema de, no, es que una película de la Segunda Guerra Mundial vende más que una película, no sé, de un paseo por las montes a Palaches, por ponerse en el contexto de Estados Unidos. Sí, eso también, digamos, se ha indagado, no sé, yo estaba revisando un poco estudios y en el año 2013 fue un año particularmente fértil, digamos, en estudios sobre el efecto de la televisión sobre las emociones en las personas. Había un estudio muy sólido que mostraba que efectivamente, pues es bastante obvio, a veces la ciencia demuestra cosas que son obvias, Sí, pero pues de eso se trata. De eso se trata. Entonces, un estudio que mostraba que las personas que veían más noticieros y que se exponían más, digamos, a noticieros, en general, o sea, En el mundo entero. En el mundo entero. En el mundo entero, tendían a integrar una mayor, digamos, densidad de emociones negativas y menos emociones, por ejemplo, asociadas al optimismo, a sentimientos de esperanza, por ejemplo. Y que eso se contrarrestaba cuando las personas, por ejemplo, tenían prácticas de relajación, entonces ahí controlaban muchas variables, digamos, y se daban cuenta que de todas maneras hay un efecto, en cierto sentido, un efecto bastante, si lo queremos, pues no sé, de negativo de las noticias, porque pues lo que usted dice, seguramente hay un sesgo, no sé, uno ve televisión, digamos, estándar colombiana, noticieros, y puede ver que quizás, claro, se trata más que todo de malas noticias, ¿no? Y hay un efecto de, sí, como de insuflar o de hipertrofiar la mala noticia y toda la dimensión trágica de la noticia, o la dimensión, por ejemplo, que confronta como con lo que podría ser deseable, ¿no?, socialmente. Entonces, no sé, estos actos, digamos, un poco disociados de las personas que cometen un crimen con toda la crueldad posible, y eso es la noticia, entonces todo el mundo se impregna un poco de eso, ¿no? Y, no sé, en el fondo pareciera haber una justificación moral, pues, de que esto hay que denunciarlo y todo, pero realmente empieza a formarse un círculo, ¿sí?, en el que la persona se acostumbra que las noticias son malas y que lo que se expone es a eso, y posiblemente pasen también muchas otras cosas que, pues, que nunca saldrán en un noticiero, quizás, ¿no? Bueno, doctor Caicedo, muchísimas gracias por haber venido al programa. No, con mucho gusto, gracias por la invitación. Me hace apagar el televisor. A ver qué. La verdad que a veces es repetitiva la televisión. A mí me gustan los canales que no sean tan largos, los programas que no sean tan largos. Tengo que hacer cosas. Que ya le dé una o dos vueltas de zapping a todos los 80 canales que tenga y no haya nada, ya siento como que estoy perdiendo el tiempo. Me cansa ver que me mueva la emoción hacia cosas negativas y más no que me lucre. Como esos canales o esos programas que se demoran, que son de una hora, dos horas. Por eso apago el televisor. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de cómo la televisión incide en la mente y el cuerpo. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor arroba rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, arroba Senal Colombia. En Facebook, Senal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. ¡Suscríbete al canal!